Al igual que la mayoría de los desarrolladores de software, Adobe mantiene una lista de requisitos de sistema para After Effects que se pueden utilizar para ayudar a garantizar que el hardware de tu equipo funcione con su software. Sin embargo, la mayoría de las listas de requisitos de sistemas tienden a cubrir solo los aspectos básicos de qué hardware se necesita para ejecutar el programa, y no qué componentes darán el mejor rendimiento. Por esto decidí hacer mi propia investigación basándome no solo en lo que Adobe puede recomendar como óptimo, sino también en diferentes artículos leídos, charlas y experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera como artista digital. Y ya que durante mi adolescencia vivía armando y desarmando computadoras, también pondré un poco de mi acortado conocimiento para llegar a una base de sentido común. Así que en el video de esta semana, vamos a indagar en detalle acerca de los verdaderos requisitos de PC para Adobe After Effects. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video debe ser tomado como una guía o punto de referencia a tener en cuenta antes de armar una computadora. Es más que probable que a lo largo del tiempo, tanto Adobe After Effects como los diferentes componentes aquí mencionados, cambien y evolucionen al punto que pueden que la información presentada en este video sea obsoleta. Todo depende en que momento veas este video. Por último quedaste hasta el final, porque te voy a revelar 3 configuraciones de hardware que podés tomar en consideración para armar tu próxima PC para After Effects. Ahora si, arranquemos. Bien, primero debemos tener en claro el significado de algunos componentes. Comenzamos con el CPU, cuyas siglas en inglés significan Unidad Central de Procesamiento. Y digamos que es el componente más importante de tu computadora. Nosotros lo conocemos como procesador. Por otro lado, contamos con el GPU o Unidad de Procesamiento Gráfico. Es un tipo especializado de microprocesador. Casi se puede pensar en una GPU como una CPU especializada que ha sido construida para un propósito muy específico, el renderizado de video. Como tercera instancia, tenemos los discos duros. A estos los vamos a separar en solo dos categorías. Discos rígidos, conocidos como HDD y discos de estado sólido o SSD. Estos componentes almacenan de forma permanente toda la información con la que trabajamos y cuentan con diferentes velocidades de lectura y escritura. Por último, y no menos importante, tenemos la memoria RAM. Es un componente extremadamente rápido que almacena temporalmente toda la información que tu PC necesita ahora y en un futuro próximo. Acceder a esta información en la RAM es increíblemente rápido, a diferencia de los discos duros más lentos que proporcionan un almacenamiento a largo plazo. Pero ya vamos a llegar a eso. Bien, ahora ya dejamos en claro qué son y para qué sirven 4 de los componentes más importantes de un computador. Vamos a pasar a ver qué necesitamos para crear una máquina capaz de hacernos sentir orgullosos cuando creamos más de 2 keyframes en After Effects. Arranquemos con el CPU. Mientras que las versiones anteriores de After Effects, 2015 y anteriores, funcionaban bien con configuraciones de CPU de alto número de núcleos, debido a la eliminación de la función renderizar múltiples cuadros simultáneamente. ¿Se acuerdan? La versión actual de After Effects funciona mejor en procesadores más económicos que tienen un número de núcleos menor, pero con una frecuencia de funcionamiento mayor. Por ejemplo, 3.5 GHz en adelante. Por consiguiente, la cantidad de núcleos de un procesador no necesariamente hará que After Effects funcione o renderice con mayor velocidad. Mi recomendación es que uses cualquier procesador mayor a 4 núcleos con una velocidad de 4 GHz en adelante. Bien, ahora pasamos a lo que, en mi opinión, es el componente más importante a la hora de usar After Effects. Estoy hablando de la memoria RAM. Te comento que After Effects usa mucha de esta memoria, especialmente cuando se crean y recuperan vistas previas de composiciones. Así que junto con una CPU rápida, vas a querer asegurarte de tener la mayor cantidad de RAM posible. Algo que estoy de acuerdo con Adobe, es el requisito mínimo que menciona en su web, y es el de tener al menos 16 GB de RAM. Pero algo que no muchas personas saben, y sitios web no te informan, es acerca de la latencia. Cuando hablamos de la latencia, nos referimos al tiempo de demora entre el comando de lectura y el momento en el que el dato ya está disponible. Te explico. Un usuario de la comunidad de Adobe, Eric T. Arroyo, hizo varias pruebas donde su objetivo era el de comprobar si la velocidad de la memoria RAM cumplía un papel importante a la hora de trabajar con After Effects. Sus resultados mostraban que la latencia de la memoria era un eslabón muy importante y van sujetas al procesador que hayas elegido y el disco de almacenamiento. Te recomiendo que leas el post que hizo acerca de su investigación porque es sumamente más detallado de lo que puedo llegar a explicar acá y pienso que es bastante interesante. El link te lo dejo en la descripción. Básicamente una memoria con baja latencia sería lo ideal. Y para saber eso, tenés que mirar la sincronización de la memoria. Se lista justo a la RAM con los números presentados en este formato. La primera columna representa la latencia, pero no del todo. Tiene una ciencia más detallada de fondo que no viene al caso de este video. Para calcular lo que necesitamos debemos dividir dicho número por la velocidad de la memoria y el resultado multiplicarlo por 2000. Eso nos daría un número en nanosegundos. Mientras más bajo este número, mejor es para nosotros. Ahora ya sabes cómo calcular la latencia de una RAM y sabrás qué memoria elegir. Pero igual te voy a recomendar que uses un set de memorias DDR4 con una velocidad de 3200 MHz. También ya mencioné que lo ideal sería que fuesen de 16 GB en adelante. Ahora pasamos a los discos rígidos. Como ya mencioné, para esta explicación contamos con dos categorías de discos. La primera es el disco duro o HDD, que es un dispositivo de almacenamiento de la vieja escuela que utiliza platos mecánicos y un cabezal de lectura-escritura en movimiento para acceder a los datos. Y el segundo es una unidad de estado sólido o SSD, que es un tipo de dispositivo más nuevo y rápido que almacena datos en chips de memoria de acceso instantáneo. Para mantener un flujo de velocidad constante durante el trabajo dentro de After Effects, lo ideal es que el proyecto con el que se esté trabajando se encuentre dentro de un disco SSD. El tener un disco de estado sólido dedicado para trabajos de este tipo, asegura que este componente no sea la causa de que tu previsualización y renderizado sean lentos. También cabe mencionar el tener habilitado el caché de disco en After Effects. Para eso, nos vamos a las preferencias y seleccionamos la opción Media Disk Cache. Acá tildamos la opción Habilitar caché de disco y nos aseguramos de que la ruta seleccionada sea dentro de un disco de alta velocidad como el que ya mencionamos. Ahora, esto no significa que los discos duros ya sean obsoletos, al contrario. Siguen siendo útiles como discos de almacenamiento de trabajo ya terminados y como discos de backups. Y gracias a que cada vez son más económicos, ya no necesitamos borrar nada de lo que hagamos. Por último, tenemos nuestra placa de video o GPU. Es necesario entender que After Effects de por sí no ha sido desarrollado ni optimizado para aprovechar al máximo el potencial de este tipo de procesadores. Solo cuenta con opciones que pueden generar alguna que otra ventaja, pero el rendimiento de After Effects no disminuirá o aumentará drásticamente por el solo hecho de tener una placa de video de baja o alta gama. Muchas empresas y desarrolladores independientes trabajan en crear plugins y extensiones que saquen provecho al máximo de la placa que usemos. Y eso es un alivio para el resto de los componentes en nuestra PC. Seguramente conocerás algunas de estas herramientas como Element 3D o los productos de Trapcode. Todos ellos aprovechan al máximo el poder que tengamos en nuestra placa de video. Así que el tener una placa de video de gama media es más que suficiente para comenzar a trabajar en After Effects. Bien, ahora como les mencioné al principio del video, vamos a ver qué computadora podés armar teniendo en cuenta lo mencionado. Voy a dar 3 ejemplos, siendo el primero el más accesible y el último lo que podría llamarse una bestia en After Effects. La primera configuración está construida alrededor del procesador Intel Core i7-10700. Este sistema da un muy saludable salto en la previsualización de RAM y el rendimiento de exportación con respecto al Intel Core i5-10600, haciendo que valga la pena el costo por ser nuestra opción de CPU de entrada. En cuanto a la GPU, ya que mencioné el uso de este tipo de procesador en After Effects, vamos a considerar usar una placa GeForce 1060 de 4GB. Por el lado de la memoria RAM, arrancamos con 16GB DDR4. Solo recuerden tener en cuenta las velocidades en el caso que puedan. Y por último usaremos un disco Samsung 970 EVO NVMe de 500GB como disco primario y un Samsung 860 EVO SSD de 1TB como disco de proyectos y caché. Ahora saltamos a la segunda configuración. Aumentando un poco el rendimiento, el Intel Core i9-10900 de 10 núcleos es un poco más rápido que el Intel Core i7-10700 y es actualmente el CPU más rápido para After Effects tanto de Intel como AMD antes de llegar a los significativamente más caros procesadores AMD Threadripper. Para la GPU, nos mantendremos con la GeForce 1060 de 4GB, ya que no habrá mejoras significativas en el caso que pasemos a una placa más cara. Y como este video se centra en After Effects, vamos a destinar más presupuesto a una cantidad significativamente mayor de RAM, en este caso 32GB. Así como a una unidad Samsung 970 Pro 512GB dedicada al caché del disco. Incluso con 32GB de RAM, tener una unidad dedicada para el caché de disco puede ser muy importante. Sobre todo porque será capaz de almacenar los fotogramas de la vista previa de RAM entre las sesiones de trabajo. Ahora para obtener el mejor rendimiento posible en After Effects, usaremos el procesador AMD Threadripper 3960X de 24 núcleos. AMD tiene CPUs con aún más núcleos, pero en realidad son más lentos en aplicaciones como After Effects. Continuaremos con Nvidia para la GPU y nuevamente evitaremos actualizar por encima de la GeForce 1060. Esta tarjeta es más que suficiente para casi cualquier flujo de trabajo en After Effects. Con el AMD Threadripper no solo obtendremos un pequeño aumento en el rendimiento, sino también la capacidad de tener 256GB de RAM. Esto permite que se almacenen más cuadros en la vista previa de RAM y disminuya la posibilidad de que After Effects tenga que volver a renderizar cuadros que no han cambiado. Para el almacenamiento vamos a utilizar la misma configuración que el sistema anterior, solo que aumentando la unidad de proyecto a 2TB y la unidad de caché de disco a 1TB. La cantidad de almacenamiento suficiente varía enormemente dependiendo del flujo de trabajo de cada persona, por lo que dependiendo de la cantidad de material y activos que necesites en tu sistema local, podés considerar añadir aún más almacenamiento. Bueno, espero que este video te haya servido y de ser así sería alucinante que le des un buen like y consideres suscribirte si aún no lo estás. Por lo visto este tipo de videos explicativos son muy bien recibidos por ustedes y la verdad agradezco cada comentario y crítica que me hacen. Me sirve muchísimo para continuar creciendo, así que no dejes de comentar tu opinión o cualquier consulta que tengas. Si tenés la posibilidad de apoyar en forma monetaria estos tipos de videos, que la verdad me lleva bastante tiempo y esfuerzo en hacer, agradezco muchísimo que te des una vuelta por mi página de Patreon. Ahí vas a poder encontrar los diferentes niveles de aporte monetario que podés hacer al canal y los beneficios extra que cada nivel tiene. Como por ejemplo, mencionarte en mi próximo video, ser beta tester de los plugins que hago, descargar todas mis plantillas y ver paso a paso como realizo algún trabajo para algún cliente, lo cual te puede servir si querés entrar en el mundo del motion graphics. En fin, no es necesario pero si me ayudo un montón. Y desde ya, te lo agradezco. Por cierto, si ya estás trabajando con After Effects, acá te dejo un video donde te muestro como podés hacer para aumentar la velocidad de renderizado con muy pocos cambios de configuración. Ahora si, mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima.